Cuatro notas caracterizan nuestra iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una, porque Dios es uno, porque Dios le ha dado la misión de ser signo de unidad en el mundo. En este mundo dividido por conflictos y guerras, se levanta la iglesia para hacer un llamado a la unidad. Esta unidad que la iglesia, primero, tiene que vivirla internamente, para que pueda ser símbolo de unidad para el mundo entero. Pero también tiene que promover la unidad en el mundo entero. ¿Cómo la iglesia puede vivir esta unidad? La iglesia, como todo ser humano, tiene que tener la unidad en el pensamiento, en la confesión, en el sentimiento y en la acción. La iglesia es una, porque cree y profesa la única verdad que brota del Evangelio. La iglesia es una, porque unifica sus voces en la alabanza a Dios, especialmente en la Eucaristía. La iglesia es una, porque promueve los mismos sentimientos de amor en todo su pueblo. Estos sentimientos, que deben expresarse en la caridad. No puede haber unidad de la iglesia, si no es unidad en la fe, unidad en el culto y unidad en la caridad. Por eso, todos los esfuerzos de nuestra iglesia, para mantener la ortodoxia y la ortopraxis. Es decir, debe la iglesia cuidar la fidelidad al Evangelio, la fidelidad al magisterio de la iglesia, pero también tiene que cuidar ser fiel a su fundador, a Cristo nuestro Señor. De Él, hacemos nuestras, sus cualidades, su estilo de vida. De Él aprendemos que el amor es hasta dar la vida por los demás. Cuidemos la unidad de nuestra iglesia. La iglesia, aprendamos a resolver los conflictos, que en cada parroquia, en cada pequeña comunidad, que en la iglesia local y que en la iglesia universal, seamos signo de esta busca de unidad. La iglesia también tiene que invitar a los no católicos, a los no cristianos, a los no creyentes, para que todos tengamos el mismo sentimiento de Cristo, el sentimiento de la caridad y del amor. Esta iglesia debe mantenerse siempre en unidad, porque así lo ha querido Jesucristo nuestro Señor.